Yo soy creador y fundador del proyecto Emerge. En Emerge transformamos residuos orgánicos en proteínas para la producción de concentrados para la alimentación de pollos, cerdos y aves de corral. En Emerge empoderamos los agricultores de la zona cafetera de Colombia brindándoles soluciones tecnológicas que les permita aumentar la rentabilidad de sus cultivos. Hasta el momento hemos transformado más de 200 metros cúbicos de pulpa de café y esperamos para el próximo año vincular nuevos cultivos y de ser posible llegar a las zonas urbanas para la transformación de los residuos de la alimentación. Contamos con su apoyo y de esta manera poder llegar a los Premios Latinoamérica Verde ya que somos finalistas en la categoría de manejo de residuos sólidos. Muchas gracias.